Esa iniciativa que va a mejorar sustancialmente las condiciones y calidad de vida de los habitantes de nuestras comunidades, a mejorar las condiciones de salud en general. Estas comunidades tenían casas sin baños, sin cocinas adentro de las habitaciones, muchas de ellas sin piso, con condiciones muy precarias. Tanto la comunidad como la empresa, dentro de un proceso de consulta previa para el proyecto La Esmeralda, acordamos realizar y destinar unos recursos para realizar este programa de autoconstrucción que al día de hoy ha representado que el 90% de las casas de esa comunidad de Centroamérica fueron autoconstruidas y están hoy los habitantes beneficiados de esta obra fundamental que está impactando la calidad de vida de todas esas comunidades. El programa también nace fundamentalmente del proceso de diálogo social que nosotros empezamos en el año 2013, en octubre de 2013 con las comunidades indígenas, pero que ya hemos iniciado ya con las comunidades no étnicas en el mismo año, en el mes de agosto. Ese proceso de diálogo social implica que la empresa no decide qué se hace en las comunidades, sino que las comunidades dialogan con la empresa, la empresa dialoga con las comunidades, y de allí, de ese diálogo social, horizontal, constructivo, nacen las ideas, nacen los proyectos, se priorizan y se trabajan. Importante en este programa de autoconstrucción de que el tema no fue solamente la obra, la obra como tal, sino toda la preparación, el proceso de diálogo que nos llevó a escoger el proyecto, a cómo se involucraba la comunidad, la comunidad hizo casa por casa diseños ellos mismos, pintaban sus propios diseños. El ingeniero civil nuestro venía y colocaba ese dibujo imaginario en su mente, en un plano técnico. Tuvimos talleres de socialización, de trabajo en equipo, de seguimiento de obra, de toda la parte técnica. El tema de autoconstrucción surge porque empezamos a ver una oportunidad de fortalecer la capacidad organizativa y ejecutiva de nuestros cabildos, de las organizaciones de los cabildos indígenas que están a nuestro alrededor. Y le apostamos a eso, le apostamos a que ellos fueran capaces de realizar la obra que un contratista, con la asesoría y el acompañamiento técnico por parte de la empresa, pudieran ellos mismos recibir los recursos, comprar los materiales, contratar la mano de obra y ejecutar el trabajo. Eso ha representado un beneficio gigantesco. Nosotros, y te lo pongo en términos económicos, las casas que hicimos en Pueblo Flecha salieron alrededor de 25 millones de pesos, o 28 millones, 25 o 28 millones de pesos por casa. Si mal tengo el número, las casas hoy en día en Centroamérica están saliendo más o menos, inclusive algunas veces más grandes que las que hicimos en Pueblo Flecha, de alrededor de 15 millones de pesos. O sea, un ahorro sustancial. Y otro elemento fundamental fue que no lo quisimos hacer, como todos nuestros programas a partir del 2014, Cero Matoso tomó la estrategia de no realizar las inversiones sociales solos. Nosotros no queremos seguir actuando solos en el territorio, tenemos que actuar con el gobierno nacional, con el gobierno departamental, con los alcaldes. Y en este caso en particular, la alcaldía se vinculó también y ha subsidiado parte de la mano de obra que el cabildo indígena está ejecutando. Al principio teníamos expectativas de que esto se cumpliera. Era primera vez que nosotros trabajamos de esta forma con la comunidad. Sin embargo, pues, en pasados dos años podemos decir con satisfacción que ha sido todo un éxito.